¡Suscríbete al canal! De Trunks y de Samas Pues estuve ahorrando piedras Y sacando más piedras Y recibiendo piedras porque Japón regala piedras a los wey Y está bien chido eso Y entonces pude juntar 300 piedras Y las hubiera usado para el luchisomón Este especial Junté las 300 piedras Y entonces me aventé 4 multisomones 3 más el gratis De Samas y 3 más el gratis de Trunks Y vamos a empezar viendo El Samas Veamos cómo le fue Venga Esperemos que te haya salido nada Vamos a ver cómo va a ver Ahí empieza la multi El tirar piedras Me choca este término Campechanísimo Ahí dice algo Capachacachajá Esa madre Esa hueá Esa hueá Algo Un término A mí no me gusta Es tirar piedras ¿Saben por qué? Porque parece Que es como Ay sí No me va a salir nada Estoy tirando Estoy tirando la basura Sí, ¿no? Horrible Entonces bueno Esa porquería Sirve para el superataque ¿No? Otro super Uf Uf Uy Uy Popovich Sí, guau No, no mames No, no No, no No hubo Cuatro de diez Asegurado Ya con eso No, mames Faldeanema Ok, no Uf Ese me sirve Porque no lo tenía en Japón Sí Y me va a ayudar Para atarles Y para algunos Express Sí, ok No está tan mal No, pero güey Ya cuatro superataques Ya con eso Ok, nada Veamos Veamos Acá dice Camachacatada Rainbow Ok Puede ser, puede ser Podría ser algo bueno, ¿no? Puede ser, puede ser Obviamente yo ya sé No voy a spoilear nada No, para nada Para nada Si le sale otro broly Recuerden Otro broly Otro broly La cambia Otro broly Ya me muero Y no cambió pantalla Carajo Saña Saña Uy Uy Todos los que pueden ser Le cambian pantalla Y no se cambian Uy, uy, güey No, bueno, ya 5 de 10 No, y aparte ya tengo 4 Ya tengo 4 de superataques Ok, androide 21 Está chido Está chido Se vale Una buena unidad para strength Ok Decento Decento Veamos Vamos a ver qué más pasa Ya se viene el torneo ¿Lo somos de torneo también? Ya Ya, ya, ya Próximamente el torneo Está bueno Ha sido más campechano todo ¿No escuché qué dijo? ¿Vo a asumir que warida? No Chaca, chica, paga Chaca, chica, chica Y soy allí en uno No mames, güey Puro superataque A ver Rukum, vaya Ok, jeez Ya, ya puedes También superataque Aunque no importa Porque hay mejores unidades Vaya Uy Uy, el místico El bull El místico No, bueno Que ya te están las fuerzas guiñú del juego Es un bubu, ¿no? Sí Cambia a orbes Y esa, güey Bueno, le pega a todos en turno Entonces va Y a ver A ver, gratis Vamos a ver Uf Veamos Jamchai ya valió mal Esta mancha atacada Ok Puede ser Puede ser algo Puede ser algo O no O no A ver, vamos a ver Uy, 6 de 10 Venga Venga Sí se puede Faltan solamente 4 más Ok, ok No, wow Ya tienes todas las fuerzas guiñú No sé Ya, ya, ya De uno me estoy quejando 7 Venga 7, eso 13, neta Wow Wow Verdad, que porquería de summons No puede ser Esos fueron los summons Wow Wow De Samas Estoy impresionado de cuánto super ataque Le acabaste Hiciste el summons del Derkai, básicamente Sí, sí, sí No, ya sabes No, no Ahora vamos a ver qué tal me va Con 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 A ver ¿Será? ¿Será? A ver No sé ¿Tú qué dices? Igual que el pasado, ¿no? Ay, mira Ay, güey, mira nada más Un featured, ok Ovaridad Nos va Ok Sí se va a transformar Minimo Super Saiyan 3 Voy a suponer, ¿no? ¿No? Ay, no No me acuerdo Uy A ver, a ver, a ver Más super ataque Para Luis, güey Venga Chale Caroli Eso Sí Caroli ¿Cómo me salen, este Unidades de De fusions Acá en Japón? Porque en global No tengo más que una A ver Y en en Bu Vamos a ver Vamos a ver Ok Bellito Tech Nada mal Nada mal Líder de 120 Está chido Y voy a ese Goku Más pinche viejo Esto se nota en la carta, ¿no? Sí El arte está culerísimo Pero bueno Ok, bien Me gustó Tú chido, ¿no? Tú bien Sí Sí, sí, sí Caroli, ya comienza Ya, con eso No, buf No La saga original No mames La saga original En serio A ver Quebra pantalla Una Te voy a hacer una Nada más Ok No No, no, no Qué calamidad Uy Uy, el uf Más superataques Ya, superataques Doble Eso Tres de diez Venga Los superataques son Lo máximo Chale, güey Chale, chale, chale Chale con ese Trunks Sí, no, ya, ya En Japón ya me salió mil veces Ok, Goku Ah, no El Vegeta nuevo Ok Chido Ya le habría otro Otro camino Ok Buen sombo Buen sombo Estuvo bien, ¿no? Bien Estuvo El pasado estuvo un poquito mejor Mucho mejor Combo, ok Entonces va A ver O Warida Entonces Y Rainbow Uf Se fusiona, ¿no? Se fusiona Chavos y Tenchinkang No, no, no No, no Tú Goku Con Tenchinkang No, por favor Ya, ya detajo No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ya la hice Ya la hice Ticono Ya Ticono Superataques a todo lo que va Gotenks Cuando las awaken A veces no importa Milk Chale Chale O sea, neta Chale No sé, güey No sé Venga, güey Chau Ya la hice Ok Y el nuevo Trunks Sí Awesome Awesome Qué chido Ya tienes un buen equipo de Tech De hecho Sí O sea, dos unidades Súper, súper buenas Qué chido Qué chido Y va al último Venga Venga, venga, venga Qué chido Me gustó Me gustó, me gustó Este sí estuvo chido El primero también, ¿no? El primero también con Con Zamasu No, no, no El primero Ah, no, con Vegito Con Vegito Tech A ver No se va a fusionar Entonces, bueno Base No, no fue base Veamos Veamos Muchachos Super Saiyan 3 Ok Puede ser un SSR Puede ser uno, ¿no? Gohan el más fregón de todos Sí, claro Obvio Buen Yakon para torneo Funciona Me gusta, me gusta ¿Quién están? Pura Guerrero Z Es saga de Cell Claro Pura saga Bueno, yo ya no Ya no, ya no fue Ya no, ya no Muten Roshi Uy, a ver Chale Chale Bueno, Borgos De la suerte Qué mejor carta que esa, ¿no? Claro, claro Es la mejor de todas Ok Y pues esos fueron mis summons Esos fueron sus summons Ok Pues nada mal, la verdad Buen, buen, buen equipo Me fue mejor en Super que en Extreme Mucho, mucho mejor Espero que a mí no me pase así con Extreme Yo espero que no Porque yo quiero hacer summons al invioto Extreme Cuando salga Este, pero buenos summons Buenos summons, la verdad O sea, valió la pena que se vea summons en esas Uno y uno Estuvo bien, ¿no? Todo chido Pero próximamente Como sigo agarrando piedras Y sigo sacando todo lo que no he sacado Ya tendremos el summon de Del step up summon ¿Todo bien? Bueno, entonces no he sacado lo que ha sacado Entonces Bueno, espero que no se haya visto este video Como siempre Venle like Suscribanse al canal Comenten Como en la Lauer La Lauer que es mi fan Y lo amo Y te mando mi amor Compartan también En Instagram Vamos a subir cosas constantemente Encuestas Entonces síganos también ahí Por favor Y bueno, muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Ahorren piedras Ahorren piedras